hola bienvenidos a un vídeo más hoy te voy a enseñar algo que se me hace súper súper práctico en ocasiones cuando tú recibes una llamada ok a mí de repente recibes una llamada y lo clásico que tienes que hacer es tomar el botoncito del telefonito y jalarlo y contestar la llamada no tiene ninguna complicación pero cuando tienes el teléfono tomado con una mano estaría genial que de repente con una tecla de las que tenemos aquí ya sea la de volumen arriba pudiéramos decir sabes que estoy recibiendo una llamada presión el volumen arriba y contestó una llamada pues si se puede hoy te voy a enseñar cómo responder llamadas con las teclas laterales pero también cómo colgar las mismas llamadas con las teclas laterales es bastante bastante fácil y ahora te enseño cómo hacerlo qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer es muy fácil depende del teléfono que utilices del modelo o de la marca puede variar un poquito y también es necesario saber que en algunos modelos no va a venir en algunos en algunas marcas pero voy a estar checando diferentes teléfonos con algunos otros modelos para subir vídeos similares vale lo que vamos a hacer es buscar el apartado de ajustes que aquí lo tenemos entramos en ajustes y ya que estamos aquí vamos a buscar por lo regular está casi hasta abajo buscar el apartado que diga accesibilidad aquí lo tenemos ok en el apartado de accesibilidad lo que vamos a hacer es presionarlo y aquí mismo donde ya entramos en el apartado de accesibilidad vamos a buscar otra opción que dice interacción y habilidad aquí la tenemos vale la vamos a presionar esta de interacción y habilidad y aquí nos vamos a encontrar muchas cosas que en su momento les traeré un vídeo específico para alguna de estas funciones pero mientras la que nos interesa es esta que tenemos aquí que dice responder diagonal finalizar llamadas lo que hacemos simplemente es presionarlo y aquí nos van a aparecer otras opciones que en su momento tocaremos para algún otro vídeo pero la que nos toca ahorita la que queremos nosotros es la de hasta abajo que es en el apartado de subir este el volumen para responder y la tecla lateral para terminar que significa aquí donde dice subir el volumen para responder si lo presionamos quiere decir que cuando recibas una llamada tú presionas el botón de subir volumen como si fueras a subir el volumen a una canción lo presionas y ya respondiste la llamada hola cómo estás panchito quería platicar contigo ya terminas la llamada ok nos vemos y para terminar la llamada en el siguiente botón de abajo dice tecla lateral para terminar llamada la activamos y quiere decir que presionando el botón de apagado con el botón con el que normalmente apagas o bloqueas tu teléfono lo presionas y automáticamente terminaste la llamada ahora resulta que puedes responder una llamada sin tocar la pantalla y finalizar la llamada sin tocar la pantalla para nada así de fácil puedes activar estas funciones yo en lo particular si me gustaría dejar de subir el volumen para responder pero yo no quiero tener el de la llamada ok lo voy a dejar así y listo así de fácil es como puedes a este poner esta función para utilizar las teclas laterales para responder y finalizar llamadas en tu dispositivo android sé que me van a preguntar sobre algunos modelos estoy revisando las preguntas que me hacen estoy revisando algunos modelos no tengo acceso a muchísimos teléfonos como para buscar en todos pero por mensaje con conocidos estoy llamando y preguntando para que me ayuden y les pueda responder de mejor manera pero si tienes alguna duda con tu modelo en específico déjamelo en los comentarios y voy a intentar darte la mejor respuesta muchísimas gracias por todo su apoyo yo me despido y como siempre hasta luego bien bien Gracias.